¡Hola, hola! Buenas tardes a todos y a todas. ¿Cómo están? ¿Cómo les va con la lluviecita? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Está buena la lluvia. Ya tiene algunos minutos. Está buena la lluviecita. Si se cumple lo que parece, lo que aparenta, va a ser un tormentón de un buen rato. Así que, pues únicamente a manera de informarle. Tenga mucho cuidado, por favor. La Francisco Villa todavía no se inunda, todavía es transitable, pero será cuestión de minutos para que se inunde. Porque, pues ya sabe usted que esta vialidad rapidito, rapidito se vuelve intransitable. Sobre todo para la gente de Ixtapa, para la gente del Pitillar en la parte alta. En donde hay muchos arroyitos, donde lo que antes era un arroyo, ahora es una calle. Tenga, por favor, mucho cuidado. No intente retar a la naturaleza. Si ve que por algún sitio la corriente está muy fuerte, por favor no se expongan. No cruce por ahí ni caminando, ni en moto, ni en bici, ni en el carro. Cada que es temporal de lluvias, nuestro compañero Romualdo Camacho nos hace el reporte de un montón de vehículos que son arrastrados por las corrientes. Porque Puerto Vallarta, al estar entre el mar y la montaña, tiene un montón de venitas de ríos, un montón de arroyitos, que ahora muchos de esos son calles. Pero el agua recuerda por dónde pasaba. Y muchas de las calles, sobre todo, le reitero, en Ixtapa y en el Pitillal, muchas de las calles se vuelven auténticos ríos. Seguramente la lluvia no va a durar, con esta intensidad no va a durar mucho. Pero hace falta bien poquito para que agarren fuerza esos arroyitos. Y queremos invitarle a que sea usted prudente, a que sea responsable, a que no se ponga en riesgo y a que no ponga en riesgo sus bienes, su patrimonio. Buenas tardes para María de la Peña. ¿Dónde es? Aquí en la zona de las Gaviotas, a un costado de la Francisco Villa. Gracias por informarnos, dice Cristian. Un abrazo. A Molina Chullín. Dice, al lado del conocido Pecado Bar, en frente justamente. Por aquí andamos, por aquí andamos, esperando a que baje un poquito para poder retirarnos. Porque sí está bueno, está sabroso. Cuidado con los baches, con los hinches baches, dice Vanessa. Sí, justamente el día de hoy subimos las fotos de un enorme cráter, ahí en libramiento a la altura del crucero del DIF, donde antes era el regional. Enorme cráter, de verdad. Con la lluvia, acuérdese que estos baches se llenan de agua y se hacen muchos de ellos invisibles. Las ponchaduras, las suspensiones y amortiguadores que se descomponen. Circule con precaución, circule más lento. Acuérdese que con el pavimento mojado, las llantas no tienen el mismo agarre. Acuérdese, cuídese mucho, no sea usted parte de la estadística. Ya nos reportaba nuestro compañero Romualdo Camacho. Hace unos minutos ya hubo un accidente allá en Marina. No sea parte usted de esta lamentable cifra de accidentes en lluvias. Ixtapa Seco, dice G.U., va para allá, eh. Ya no tarda en llegar, va para allá. Por acá dice, un abrazo para Lucy Alonso. Un abrazo también para Francisco Javier. A Molina, Marta, bonita y bendita lluvia. La verdad es que sí, eh. Con el calorcito que estaba haciendo, bendita lluvia. Ánimo, ánimo, mojón, era sin novedad, dice Edwin. Va para allá. ¿Por dónde es? Aquí en Francisco Villa, Hilario. Que ya arreglan el puente del Paso del Guayabo. Pues, Isaías, la verdad es que sí hace mucha falta. Eh, a ver, a ver. Como es costumbre, caen tres gotas y dejan de pasar los unibus. Floresta, cero lluvia. Va para allá, va para allá. No se desesperen. Bien, vamos a dejar hasta aquí la transmisión. Eh, únicamente con el llamado a que tenga usted mucha responsabilidad, por favor. De aquí alcanzo a ver, por ahí hay una coladera, un registro, no sé si lo ve usted. Están botando aguas, ojalá que sean aguas pluviales y no sean aguas negras. Y si no, gente de Ceapal, por favor, aquí, eh, a un costado del pecado está un registro del que se alcanza a ver perfectamente en la transmisión. Están botando algunas aguas. Hay que, hay que mantener la ciudad en buenas condiciones, señores. Hay que cuidarnos mucho y nos vemos y nos escuchamos en un ratito con más información.